Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo vídeo de este modo mi equipo tercera temporada y estamos ya en la décima carrera, décimo gran premio, vamos llegando al tramo final de esta temporada y bueno, pues ahí nos toca el gran premio de Hungría, un gran premio en el que, bueno, podemos ver ahí que tenemos el mejor motor seguimos trabajando durabilidad, sobre todo intentando mejorar el motor de combustión interna que hay que, bueno, ahí tenemos que hacer una mejora para poder hacerla y bueno, en chasis sí que es verdad que Mercedes está un poco por delante es una cosa que preocupa un poco porque en Hungría es muy importante el chasis bueno, es un circuito con mucha curva lenta, ya sabemos cómo es perfectamente, ¿no? es un circuito casi urbano, se podría decir, la clasificación importantísima con lo cual vamos a ver si podemos o no plantarle cara a Hamilton ya no digo ni votar porque, bueno, el rival es el que es, ¿no? pero bueno, ahí seguimos mejorando y, bueno, hacemos los diferentes eventos de la semana y pasamos rápidamente ya a la clasificación de este gran premio de Hungría que nos la encontramos con una lluvia intensa, muy tocha ahí lo tenemos, décima carrera y, bueno, pues nada, cuando ves esto te asustas un poco y dices, vamos a ver cómo afrontamos esto porque, bueno, ya sabemos que la IA en lluvia, pues bueno, suele tener su fuerte, ¿no? la realidad fue que bastante bien, debo decir que desde, bueno, hice esa Q1 con las 3-4 milas vueltas después pasamos a la Q2, estamos viendo imágenes de Q2 bastante bien, pasamos a Q3, ¿vale? no hubo problema, pasamos los cortes con facilidad, por así decirlo nuestro coche está para eso, así que tampoco la sorpresa hubiese sido lo otro, ¿no? no pasar bueno, aquí estamos en Q3 y os pongo la vuelta que salió mejor, ¿vale? y sí, hice 3 vueltas, bueno, realmente hice 2 porque la segunda vais a ver que comete un error y, bueno, aborto, aborto el intento porque, vamos, aborto no, sino que el error ya se la cargaba entera esta vuelta, que fue la primera, debo decir que bastante bien yo resaltaría un error, pero es que también es complicado en una clasificación en lluvia intensa hacer una vuelta perfecta es complicado aquí está quizás el error, que entre un poco largo y un poco desbloqueada y el coche me entra un poquito cruzado pero bueno, tampoco pierdo mucho, creo recupero bastante rápido lo que es la trazada normal y, bueno, el resto de vueltas podéis comprobar que sí que es bastante, bueno, bastante buena diría yo en un buen registro y atención que estamos en este momento décimos, por supuesto porque es la primera vuelta que hacíamos pero que es curioso que no volvimos a mejorar la tercera estuvimos muy cerquita y lo vais a ver ahora pero estuvimos ahí un poco al borde del abismo muy mojada la pista podéis comprobar toda la clasificación así, no hubo tregua no hubo ni un minuto de... o en algún momento que parase un poco no, no, todo el rato así, todo el rato a tope lluvia intensa, así que bastante tensa esta clasificación sabiendo que encima la carrera iba a ser en seco o sea que... condiciones diferentes para cada sesión cruzamos meta aquí, nos colocamos en tercera posición aquí está el segundo intento que veníamos mejorando de hecho, veníamos mejorando ya una décima en prácticamente una curva por eso me dio rabia porque... no sé, a lo mejor lo podría haber mejorado bastante y aquí obviamente, bueno, la vuelta se va a la mierda y esta es la tercera que prácticamente es idéntica vale, esa cruzamos meta y podíais ver ahí que el delta era de 0.5 o sea, 50 milésimas peor pero que realmente es una vuelta prácticamente clavada a la primera así termina bueno, Ocon dando la sorpresa pero a qué nivel, eh pero a qué nivel o sea, Hamilton segundo a una décima nuestra y Ocon nos mete 6 y a Hamilton le mete 5 pero bueno, Esteban pero que estás desayunando estos días en fin, pasamos a la carrera y aquí estamos décima carrera décima cita de este campeonato de esta tercera temporada tenemos aquí el gran premio de Hungría y todo full seco o sea, no tenemos ningún tipo de agua está muy bien saberlo la carrera va a ser full seco no hay ni un solo riesgo mínimo de lluvia así que vamos a ver la parte positiva es que salimos con neumático nuevo y a elección nuestra que esto es muy importante, ¿no? porque es un circuito en el que salir con blando te da un... bueno, es un inconveniente porque si sales con el blando tienes que parar muy pronto te metes en tráfico entonces, bueno el hecho de poder elegir neumático de salida ya sea medio, ya sea duro nos va a dar un respiro muy grande probablemente va a ser una carrera mucho más tranquila de lo que podría haber sido con un Aquali en seco así que vamos a... vamos a reflexionar, ¿no? de cómo puede ser la estrategia porque Hamilton está justo delante Ocon puede hacer un buen trabajo de compañero a ver si... aunque no lo va a hacer porque ya sabéis que en este juego bueno, pues no... no tienes la opción de dar órdenes de equipo, ¿no? aún siendo en teoría tú el... el jefe pero bueno ahí está Esteban en esa primera posición y vamos a darle un breve repaso a esta parrilla del gran premio de Hungría primera línea con Esteban Ocon y Luis Hamilton ahí está el tío sí señor segunda con nosotros ahí tercer lugar y bueno, Russell cuarto eh, tremendo Russell con el Racing Point está finísimo últimamente Verstappen quinto Leclerc sexto séptimo Carlos octavo Albon Gasly y Kyria los dos Alfa Tauri ahí en esa última línea de puntos Botas fuera de la Q3 con Checo Pérez Norris Riquiardo Jovinazzi Magnussen Latifi Raikkonen y las últimas cuatro posiciones las van a tener más susitas Stroll y creo que sanción de ahí está Debris con Bokolachi hasta aquí la previa pasamos ya con la carrera pues ahí está no se esperan lluvias y y lo que se espera es un duelo con Luis cuidado con que después hacer por primera vez en la vida de compañero de tipo de verdad o sea mantenernos a Hamilton ahí que no se escape aunque bueno en realidad que creo que se va a escapar va a ser Ocon es que Ocon no sé qué le pasa en este gran premio pero va completamente endemoniado bueno Botas no está aquí importante somos dos contra uno una pena que no tenga ningún valor o sea si fuera de verdad yo el jefe de equipo que bueno según la historia ni lo soy pero bueno en el juego como tal si fuera jefe de equipo esta carrera tendría mucho más fácil porque somos dos contra uno y podríamos hacer estrategias distintas pero bueno vamos a ver eso es joder vaya melocinado Ocon que cerquita hemos estado que pena eh lo hemos tenido a Hamilton por un momento en paralelo bueno calma a ver calma no tampoco calma porque este circuito que velocidad punta tiene vamos a ver el ritmo real de esta gente o sea de Ocon quiero decir principalmente mismos protagonistas que en Gran Bretaña eh cuidado bueno Botas no está ahora ni Albon es Versapen vale Ocon mantiene ese liderato parece que de momento el ritmo bueno es bueno tan cerca de él es complicado pues esto mala señal esto significa que Ocon va como un como una tortuga eh malísima señal esa si todo el mundo hace vuelta rápida es mala señal significa que Orrasen abre el de Reseluis lo abro yo lo abre el Stappen a ver que hace que difícil esto eh aquí cuidado la undercut la estrategia clave con esto eh madre mía no tiene nada que ver con la carrera de Gran Bretaña o no pero nada que ver porque es que aquí hay un tío que va más lento que todo el mundo y el de Resel nos excusa en esta ocasión porque en la vuelta 1 y 2 no hay de Resel y Resel ha hecho la vuelta rápida es que es increíble buen tapón de Ocon eso si me está ayudando a mantener a Hamilton todo el rato aquí lo que pasa es que claro al tenerlo cerca también Hamilton abre de Resel y me complica mucho adelantamiento pero bueno por lo menos está aquí delante me siento seguro lo tengo controlado está aquí todo el rato degradación problema también me cago en la leche tío me cago en la leche Ocon que ritmo está llevando Ocon tío como puede ser que casi me lo trago es que tampoco me puedo tirar porque está Ocon ahí está Ocon es que si me tiro le doy a Ocon es que Ocon está justo delante de Hamilton sería hacer un doble adelantamiento realmente no sé qué hacer tío estoy completamente es que corre mucho el Mercedes también corre muchísimo el Mercedes sí aquí parece que sí pero no ojo ojo que me ha abierto lo que ha hecho que ha hecho Luis no pie a fondo pie a fondo pie a fondo pie a fondo vamos vamos claro se ha echado hacia el interior a defender que locura tío cuidado Ocon madre mía Ocon a por él a por él a saco que no tiene ritmo ese hombre hoy el problema el problema es que Luis sí que lo tiene lo sinergia tiene de res ese Hamilton ah pero está lejillos ahora tío es que tendría que haber un botón de intercambiar posiciones ahora tío porque es que es clave esto o sea yo paso a Ocon Ocon frena Hamilton y yo gano hueco tío es que está está cantadísimo ¿can you understand the message? madre mía está pegado auxilio no 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 Luis no 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 que suerte tienes Ocon tío de verdad como se te aparece la virgen en todas las carreras en Gran Bretaña igual ahora otra vez me está atacando Hamilton en este caso y al puto con claro no le pillo porque Hamilton no me deja escapar hostia que ha hecho ahí el volante no va tan lento como parecía tío o sea obviamente Hamilton pero no sé le estoy recortando vuelta a vuelta le estaban quitando décimas pero me parecía que era bastante más bestia lo de no va tan lento tío no va tan lento como yo creía no te creo joder es que está encima el otro tío es que está no uff menos mal menos mal que tengo que reser y aún así no sé si me va a ser suficiente creo que sí creo que sí es que está Hamilton va como un tiro eh Hamilton va como un demonio como viene siendo habitual si paramos en boxes ahora saldríamos el decimosexto no nos vale eso aquí sí que es verdad que nos acercamos muchísimo vamos a ver Venga, joder DRS Que se note Cómo le cuesta, ¿eh? Alguien tenía que hacerlo Alguien ten... No, joder, tío, es que es increíble Qué puto suertudo No me lo creo, tío De verdad, es que no hay manera De que ese hombre desaparezca de mi vista Ni un segundo, ¿eh? Adelanto con... Y ala, ya está otra vez aquí El Luisito Qué tío más pesado, macho No, ese va más rápido que yo Ese va más rápido que yo, pero vamos No me lo quito ni loco de aquí Y encima ahora no tengo DRS Vaya mierda de negocio, macho Tremenda mierda de negocio que hemos hecho A ver, es mucho mejor esta situación Que la anterior, obviamente Porque así le estamos recortando Siete puntos y de la otra manera Le estamos recortando tres, pero... Claro Ahora está aquí con DRS Yo no... Ha entrado Hamilton, ¿eh? Ha entrado Hamilton Uf, cuidado, ¿eh? No ha salido un tráfico, tío Puto suertudo, en serio Tremendo suertudo el Hamilton, ¿eh? O sí, o sí, tráfico No sé, estoy viendo Un Mercedes está en tráfico, ¿eh? No sé cuál es No sé cuál es A ver... Hay uno que está en... No, pero creo que es en Bottas, tío Qué puta suerte tiene, en serio Que siempre sale... Nos va a adelantar, tío Es que va muy rápido Es que no creo que no había forma ninguna De ganarle esto Es que... Entra un Mercedes, efectivamente Es en Bottas Y va a pasar Hamilton Va a pasar... ¿O no? No te creo, tío No te creo Qué tortura, tú Qué tortura de señor, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Milésimas Milésimas Por puñeteras milésimas, tío No te puedo creer, Hamilton, tío No te puedo creer Es una tortura psicológica tremenda Auxilio Va muy rápido ese hombre De res Estamos vivos Mientras tengamos de res estamos vivos Pero esto, esto pinta mal Esto pinta muy mal Este tío es muy rápido, en serio No, o sea No es el único que va rápido en pista, ¿eh? Estamos aquí Y lo que pasa es que es complicado Y no me está gustando Que estoy forzando mucho la máquina, ¿eh? Cuidado Es un circuito muy peligroso Para forzar la máquina Y no me gusta lo que estoy haciendo Pero... Es que el mundial está aquí ahora mismo Nos está soltando, ¿eh? A la siguiente No tenemos de res ya Tío, sobreviviendo aquí como... Buah No puedo, tío No puedo, ¿eh? 0-9 Es que estamos en el borde del abismo total Tremenda batalla con Luis, ¿eh? Joder, chaval Morado sector 1 Y lo sin energía hay siempre, tío Uff La madre que lo parió, tío La madre que lo parió como me está llevando, ¿eh? Concentración total Esto es momento clave Joder Me está llevando muchísimo al límite, tío Auxilio También le coletea el coche de vez en cuando a él, ¿eh? Fua, ya he perdido un poco, tío Es que no puedo cometer ni un error Cómo estamos en el borde del precipicio, ¿eh? ¿Por qué no vamos a parar más en boxes? Bien, esa curva 1, ¿eh? Buen primer sector Parece que el motor se está desgastando No puede generar la potencia máxima No me jodas ahora, ¿eh, Jorge? Buen joder, vamos Me da igual si desgastas como si se rompe Que lo dé todo, por Dios Ahora Vale, vale, vale Cuidado, eh, cuidado Estamos aquí, ¿eh? El DRS funcionando bien Vale, vale Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Lo compro. ¿Vale? ¿Vale? No, no. ¿Vale? ¿Vale? No sé cómo va a terminar esto. Pero... ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada entre comillas, ¿no? Que si de repente la siguiente la gana y nosotros quedamos segundos, se pone otra vez a 23. Vale. Bueno, sigue siendo salvable. Pero claro, si se pone a 30 y en la siguiente no vuelve a ganar y se pone a 43, pues hasta luego, ¿no? En fin. Bueno, estamos vivos. No pasa nada. Hay que seguir peleando. Esta carrera ha sido clave, ¿eh? Ha sido... Yo creo que punto de inflexión del campeonato porque aquí estaba el seguir luchando o el perder definitivamente ya. Eh... Constructores, por cierto. Bueno, a ver. Ojito constructores, de verdad, ¿eh? Que Botas está a verlas venir. Yo no sé... Mira que Ocon tampoco es que ha hecho una carrera brillante hoy, pero es que Botas está a verlas venir literalmente. No sabe ni por dónde están viniendo. O sea, cuatro puntos... Ojo, ojo, eh. De verdad que... Cuidado, Mercedes, que se le puede escapar el Mundial de Constructores cuando parecía al principio de campeonato que iba a estar muy, muy fácil para ellos. Cuatro puntos que son nada, ¿vale? Si... Si en pilotos cuatro puntos es poco, en constructores es menos todavía porque, claro, son dos pilotos por equipo, con lo cual es bastante sencillo crear esas diferencias, ¿no? En fin. Nada, señores. Hasta aquí el episodio del Gran Premio de Hungría. El Mundial sigue candente, seguimos on fire, va a ser muy difícil y lo hemos visto lo que hemos tenido que sudar para ganarle una carrera a este señor, que ni siquiera... Para recortarle siete puntos de mierda, hemos tenido que sudar tinta china hoy aquí, ¿eh? Pero bueno, así tiene que ser y a ver si hay suerte y en futuras carreras le podemos dar más caña. En fin, como digo, hasta aquí el Gran Premio de Hungría. Espero que hayáis disfrutado del gameplay, ha estado muy bien creo yo. Y simplemente deciros que nos veremos en el próximo. Música 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 Música